Este fin de semana el Mercado de la Ramada, la Avenida Grigotá, el Mercado de los Pozos, el Plan Tramil y otros mercados fueron tomados por comerciantes ambulantes que no han hecho, obviamente, caso a la Ley 981 que restringe el ingreso tanto de vendedores como también de vehículos a estos centros recuperados por la Alcaldía Municipal. Entonces quiere decir que no hay espacio, está todo lleno en la Ramada y también en los pozos, el Plan Tramil y otros mercados por lo que es evidente que no hay control de momento porque la Alcaldía Municipal ha hecho los esfuerzos sin embargo no han hecho caso los comerciantes vendiendo en todas las calles de los mercados que están restringidos para el ingreso. Entonces, de esa manera reiteramos que el Mercado de la Ramada, los pozos y el Plan Tramil, además de otros, de otros están llenos de momentos de comerciantes ambulantes, lo que toda la ciudad está reclamando porque no hay control. Y sobre este tema, el concejal Hugo Suárez Arana ha dado su opinión al respecto y también diciendo que es muy difícil controlar a los comerciantes, especialmente en esta época. Digo yo, 3.000 guardias municipales puedan combatir a 100.000 comerciantes que están establecidos dentro de los mercados y que al mismo tiempo hacen el desdoble y salen vender a la calle. Yo espero sí que pasada la fiesta volvamos a la normalidad. Yo espero de que los espacios que se recuperó a través del gobierno municipal este año vuelvan a ser del ciudadano, que quienes están hoy día sentados en las calles vuelvan a sus espacios donde les corresponden los diferentes mercados y los privados vuelvan a vender adentro. Desgraciadamente creo yo que como gobierno municipal y con los guardias municipales no podemos hacer absolutamente nada. Le hemos pedido durante todo el año y lo he hecho en muchísimos canales de televisión y radio, al ciudadano le hemos pedido que no compren la calle. Vemos que es muy difícil, que nuestra ciudadanía no entiende o no quiere entender. Ahí estamos. Solo desearle una feliz noche buena a todos los habitantes y estantes de este pueblo que no falte el pan diario en la mesa de ningún hogar, tanto de Santa Cruz como del país en su conjunto y del mundo. Yo les pido de que entre todos trabajemos para que no existan más niños en la calle, que podamos juntos construir un hogar para que ellos tengan igual que nosotros un lugar donde vivir y no estar en las calles. ¿Consejal, no se ha fracasado el reordenamiento de mercados? ¿Para esta época del año ha fracasado el reordenamiento de mercados? No, no, de ninguna manera, porque nosotros estamos hablando del reordenamiento de mercados y estamos viendo ahora el avasalamiento de las calles. Lo que quiere decir que si antes nosotros teníamos gente que estaba en los mercados, que sigue en los mercados vendiendo, lo que tenemos hoy día es gente que ha venido de todos los lugares a vender a Santa Cruz y la Sierra. Y eso no se puede controlar porque el gobierno municipal tiene una política municipal, ha hecho todo para despejar las áreas, para tenerlo, pero gente que viene de agüera y que desgraciadamente no se lo puede controlar. Y voy a repetir algo, si desde arriba, desde la cabeza del gobierno nacional no se respetan las normas y las leyes, ¿cómo piensan que no van a respetar a nosotros aquí como gobierno municipal? Desgraciadamente esto es así.